El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió su informe meteorológico, donde detalla que la Depresión Tropical 3, ahora Tormenta Tropical de Cristóbal, afectará a El Salvador durante los próximos días. Nosotros tenemos que ser muy enfáticos en esto, va a seguir lloviendo y las situaciones que se van a presentar, las consecuencias pueden ser igual o peor a las que hemos estado viviendo en días anteriores. Cristóbal viene luego de la Tormenta Tropical Amanda, la cual dejó cuantiosos años y al menos 18 muertes en su paso por El Salvador. Tenemos alrededor de 24.873, era la contabilidad ayer noche, de las familias afectadas. Tenemos 6.927 personas albergadas en este momento, entre mujeres, niños, adultos, incluso personas con discapacidades que han sido trasladadas a los diferentes albergues. El fenómeno meteorológico llega además al país en medio de la pandemia por COVID-19, donde de manera oficial se registran 2.653 casos hasta el 2 de junio. Este es un reporte para laprensagrafica.com.